Conforme se acerca la fecha de la llegada del sumo pontífice a Chiapas, prevista para el 15 de febrero, las manos morenas y envejecidas de la pareja indígena Soque, Rosenberg Juárez Robles y María Antonia Vázquez Sánchez, darán forma a los regalos que entregarán al Santo Padre, como parte de un acto ancestral indígena símbolo de autoridad. El señor ha puesto la mirada en esta humilde mujer y quizás debe de ser que me pide más responsabilidad con la familia, con la gente, porque como a veces nosotros nos decimos, ella es la mamá del padre, ¿y qué ejemplo da? Entonces, esto a mí no me preocupa, me pone alegre, pero a la vez siento esa gran necesidad de ser mejor para los demás. El bastón de mando es un nombre simbólico, porque realmente lo que nosotros vamos a entregar es una rama de árbol que tiene tres lados, que significa la Santísima Trinidad. Se le llama bastón de mando por la responsabilidad que tiene de dirigir a la iglesia, así sea un sacerdote, un obispo, se le da ese símbolo. Es un título que la tradición Soque, nuestros antepasados lo propusieron, lo llevaron a cabo para darle un símbolo sin conocer la religión en ese tiempo de que era la Santísima Trinidad la que estaba representando ese bastón de mando. De tener la oportunidad y si su emoción se lo permite, Rosenberg le dirá unas palabras al entregarle el bastón. Sí podría decirle, Jata, Papa, Francisco, Kaymishunei, Mishomo, tenemos la satisfacción porque hay palabras que no podemos decirlo o no lo sabemos decir en Soque, traducir, tenemos la responsabilidad de entregarle este bastón de mando en el sentido de que usted es el que rige a la iglesia universal. Los regalos serán entregados al Papa Francisco a manera de bienvenida cuando arribe al Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo. Para nosotros es lo más grandioso, lo máximo, lo único que podemos y lo último que busca una persona que se dedica a la cultura. Nuestra cultura, nuestra cultura necesita algo que lo levante, nuestra cultura necesita algo, un signo, en este caso un símbolo de conservar nuestra tradición Soque. Con información de Beatriz Cuevas e imágenes de Ana Karen Alvarado y Enrique Romero, enviados Notimex.